Ahora estamos trabajando en vivo tensión por una protesta ruralista contra la ocupación del campo de la familia Echeverre. O sea, son productores entrerrianos que están apoyando al ex ministro de Agricultura, Luis Echeverre, quien denunció que un grupo vinculado a Juan Grabois entró ilegalmente a la propiedad. Esta imagen es en vivo, esto ocurre ahora en Santa Elena, provincia de Entre Ríos, un numeroso grupo de productores ruralistas que son estos que están viendo ustedes en pantalla, que está realizando una concentración en Santa Elena, esto es al norte de la provincia de Entre Ríos, contra la ocupación del campo de la familia Echeverre. El predio pertenece al ex ministro de Agricultura y a sus hermanos, es decir, a la familia Echeverre. Y el predio ha sido ocupado por un grupo de personas y el propio Echeverre es quien acusa al dirigente social Juan Grabois de fomentar esta toma, Mario. Estaban cantando el himno nacional, por eso había una calma, por respeto a la canción Patria. Y ahora, en medio de los aplausos, vuelve allí la música. Fíjense, hay banderas argentinas, una gran cantidad de autos y la gente que se ha bajado de los autos y las camionetas que empezaron a llegar desde muy temprano. Sí, te escuchamos. No, enseguida vamos a retomar el contacto. Estamos en vivo trabajando en el lugar, allí la presencia policial. A ver, quiero aclarar esta situación. Grabois lo que dice públicamente es que Dolores Echeverre, que es la hermana del exfuncionario, está peleada con sus parientes y que donó las tierras a las organizaciones sociales para encarar el desarrollo productivo cooperativo Proyecto Artigas. Eso es lo que dice Grabois. Y lo que dice la familia Echeverre es, no, señores, esto es una propiedad privada y esto es una toma ilegal, Mario. Desde temprano, autos, tractores, jinetes, se movilizaron en el acceso a la localidad donde estamos ahora, ahí en vivo, en Santa Elena, en Entre Ríos, a un kilómetro y medio de la entrada de las tierras que están tomadas. No pudieron llegar un poco más con el objetivo de convocar a los vecinos. Distribuyeron un folleto con este lema, Entre Ríos, unido para sacar a luz usurpadores y fuera Grabois de Entre Ríos. Por eso, esto que decía Sandra, hubo una asamblea, la asamblea fue al mediodía y la caravana decidió ir hacia el campo de los Echeverre. Esto en medio de la tensión generada en el lugar, ya que también llegaron militantes y activistas sociales para respaldar la ocupación del campo. A ver, ¿qué dicen? La resolución del juez, en este momento está reunido... El fiscal está reunido con el juez. Hace minutos, como bien dijo mi hermano Luis Miguel, se había retirado de la audiencia el juez. Ahora volvió a la audiencia con nuestros abogados y con el fiscal y lo esperamos es que haya una resolución. Estamos, la verdad, con mucha ansiedad, tratando de estar todos muy tranquilos, siendo respetuosos de la justicia, pero también que la justicia sea respetuosa de nuestros derechos. Eso es lo que sienten ustedes, que la justicia un poco le faltó respeto porque el juez se retiró de la sala, entonces ustedes se encargaron con sus camionetas para entrar a su campo y se puso la policía adelante. No, no, nosotros narramos los hechos. Hay una audiencia en donde el fiscal, según anunció hoy a la mañana, iba a pedir el desalojo de los usurpadores porque tenía toda la prueba. Esa audiencia se llevó a cabo a las 4 de la tarde. Estaban los abogados junto al fiscal. El juez se levanta, se va. Ahora nos acaban de avisar que regresó. Ustedes se encararon otra vez con las camionetas. ¿Quisieron entrar? ¿Qué les dijo la policía? ¿Que espere, que no entre? Nosotros dijimos si tenían información de la fiscalía porque realmente nosotros queríamos tener información de qué es lo que estaba sucediendo. Realmente eso. Estamos pidiendo información porque tenemos mucha ansiedad y hay mucha incertidumbre. Nosotros estábamos viviendo hace 6 días y cada vez más mucha incertidumbre en la Argentina. Digamos, lo que veíamos por televisión que pasaba en el conurbano como algo lejano, hoy lo vivimos en nuestra provincia y nos sentimos a la intemperie, sin que defiendan nuestros derechos. Y lo que hoy está pasando con un establecimiento rural puede pasar con un negocio, pueden pasar con ahorros, pueden pasar con un auto, puede pasar con un comercio, con cualquier cosa en nombre de la propiedad social. Nosotros queremos tener seguridad. Que el juez cumpla la ley, que el juez haga cumplir la ley, no tiene nada que demorar, el juez tiene que hacer cumplir la ley. Bueno, a ver, la tensión... Vamos a entrar todos, vamos a entrar todos. Hay que acompañar a la gente, son los dueños del campo. No puede ser que la policía nos tenga afuera. Se tiene que terminar la dictadura. Bueno, a ver, lo que está pasando entonces son un grupo de... Esta gente que está hablando son un grupo de productores agropecuarios agropecuarios que vienen a apoyar a la familia de Echeveres. Y le está exigiendo al juez que les permita el ingreso y que desaloje a los usurpadores, dicen ellos. Y por otro lado tenés a la gente de Grabois, que avala toda esta toma, diciendo que en realidad no son usurpadores, sino que fueron cedidas las tierras, Mario. Y la declaración de allí de uno de los integrantes de la familia Echeveres, que dicen esto, que arrancó en Capital y en el Conurbano, en la zona AMBA, ahora lo están viviendo, esto es lo que dicen ellos, lo están viviendo en este caso en la provincia de Entre Ríos. Pero lo que veíamos recién, más allá de las declaraciones que escuchábamos, es la actitud desafiante también de muchos vecinos que quieren entrar directamente al campo y desalojar a quienes mantienen ocupadas una parte de ese campo, con lo cual se ha generado esto que, desde el mediodía por lo menos, tiene un punto de tensión muy, muy alto, esperando una resolución por parte de la justicia. Y lo que dicen desde Federación Agraria es, estamos a la buena de Dios. Esto lo dijo la presidenta de Federación Agraria de Crespo, dijo, estamos a la buena de Dios, estamos aguardando que el juez dé la orden para desalojar, pero como hasta ahora vimos que los demás miran para otro lado, es que no nos podemos quedar de brazos cruzados y salimos a manifestarnos. A ver, la situación esta que estamos poniendo en pantalla, es lo que está pasando en tantos otros lugares. Este es solamente una muestra, Mario, es un ejemplo, para demostrar qué es lo que ocurre. Digo, es tan baja la pena al usurpador, es justamente, o sea, ni siquiera le hace mella a aquellos que usurpan si un juez finalmente logra desalojarlos y después condenarlos. No pasa ni siquiera un día en prisión un usurpador, con lo cual usurpar una propiedad es muy fácil y muy barato, Mario. Con lo cual lo que estamos viendo es la toma de tierras que tiene un dueño, que es una familia, y un juez que no está dando respuesta a la familia. Y al margen de lo legal, o de la justicia, también es un mensaje claramente político, porque según lo que dice la familia, los que están detrás de la toma tienen un objetivo claramente político. Tal vez no partidario, pero sí político, para que se hable de este tema y lo que tuvo epicentro aquí en la zona AMBA, en la zona del conurbano, ahora se traslade a otros puntos del país. No solo está pasando acá, sino que también está pasando, por ejemplo, en el sur del país. Cada uno con sus propias características, pero esta es la imagen, cinco y media de la tarde, esto está pasando ahora en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. En cualquier momento volvemos. Gracias.